Hola, mis niños. Es tiempo de escribir nuestra segunda oración. Aquí tenemos la primera. Dice, yo veo la casa. Vamos a escribir la segunda en el puntito número 2. Vamos a escribir, yo veo la niña. ¿Están listos? Vamos a escribir, yo, Y, O. Yo, van a poner su dedito despacio y van a escribir la palabra veo. Yo veo, yo veo la, L, A, la. Yo veo la niña. Y aquí vamos a dibujar una niña. Voy a dibujar la carita, dos ojos, una sonrisa, su naricita y su pelo. Aquí está nuestra niña. Ah, y nuestro puntito final. Yo veo la niña. Yo veo la niña. Muy bien, mis niños, les toman una foto y la entregan en chocho. Adiós. Adiós. ¡Gracias!